El vecino de Lomas de Zamora, Juan Carlos Harchad, radicó una denuncia en la comisaría de Trenkelauken tras darse cuenta este pasado fin de semana que le habían robado 40.000 pesos en efectivo. El denunciante estaba trabajando en la campaña de la precandidata a presidente, Margarita Stolbisser. Viajaba en un camión Mercedes-Benz 11-14 junto a tres colaboradores colocando carteles y afiches a lo largo de la ruta nacional número 5. Al llegar a Trenkelauken alrededor de la hora 22 este día sábado, los dos peones de 20 años de edad le pidieron permiso a Harchad para cruzar a la estación de servicio Petrolauken para ir al baño y comprar algo para cenar. Transcurrido un tiempo considerable, el camionero notó que Maxi y Pablo, los colaboradores, no volvían. Fue entonces que le pidió al tercer colaborador que vaya a ver qué pasaba. Al volver, se enteró que ambos se habían vuelto al Gran Buenos Aires, a Banfield, y que además le habían sustraído 40.000 pesos en efectivo destinado a viáticos que tenía en una riñonera. Durante la mañana de este lunes, la esposa de Harchad recibió en su vivienda a una de las madres de los peones, quien le devolvió 20.000 pesos, es decir, la mitad del dinero que le habían sustraído.